Amigos de Fútbol Victoria, estamos hoy en el campo de El Sefor, aquí en la capital tamolipeca para ver el entrenamiento del cuadro naranja, del cuadro de correcaminos. Así es que quédense a ver este video que les presentamos con mucho gusto rumbo al clásico tamolipeco. ¡Solotó! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!